Dice el Salmo 65 en la versión Palabra de Dios para todos Dice, escuche desde el versículo 9 Acuérdense que cada promesa de Dios declarada, usted la captura Si la cree, la toma, la captura, entonces se activa en usted Dice en el versículo 9 Tú cuidas la tierra y la riegas Sabe que a veces no cosechamos lo que Dios pensó que nos iba a dar Porque la tierra estaba seca Pero esta es una promesa para usted Dice que la gente se maravilla, dice en el 8 La gente de todo el mundo, de norte a sur y de oriente a occidente Se maravilla con tus obras Tú cuidas la tierra y las riegas Esas son las obras que maravillan a la gente Y haces crecer los trigales Así preparas las tierras para el cultivo Empapas los surcos Nivelas los terrenos Reblandeces la tierra con lluvias abundantes Y tú y bendices lo que esa tierra produce Escuche Tú inicias el año nuevo Con una cosecha fabulosa Capturo esa palabra Y como voy a tener una cosecha fabulosa Aunque la tierra esté seca Aunque en el país O en diferentes países La tierra esté seca El mundo se maravilla de ver Como Dios riega la tierra nuestra Y ablanda los surcos Y ablanda la tierra dura Con abundantes lluvias Para que usted tenga este año Una cosecha fabulosa Yo declaro 2023 Un año de cosecha extraordinaria De cosecha fabulosa Yo sé que Dios va a hacer algo poderoso En este tiempo ¿Lo toma? ¿Lo cree? Honra al cielo Si usted cree que esto será así El pueblo de Israel Cada año se preparaba Para una cosecha fabulosa Y en verdad la han tenido Y la siguen teniendo En el área material Una cosecha fabulosa En un terreno como Como el de la zona De Israel No me acuerdo el porcentaje Pero un altísimo porcentaje Del país es desierto Es desierto Y Ver la mano de Dios ahí Es algo extraordinario Dios les enseñó A prepararse Para no perder la cosecha Para no perder la cosecha Dios les enseñó A preparar espiritualmente El terreno Para tener una cosecha Fabulosa Por eso Yo quiero ayudarlo hoy A que usted esté preparado Para la cosecha Yo quiero Hoy compartirle Las enseñanzas Que Israel recibía Para que usted Reciba esa enseñanza ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sabe qué? Una de las maneras En que Dios enseñó Al pueblo de Israel Era a través de las fiestas Hay siete fiestas Muy importantes En Israel Pero Hay tres que están Vinculadas En alguna medida Con La Con la cosecha Y particularmente Con la cosecha De almas Una Es la fiesta De la Pascua La fiesta De la Pascua Es la que Representa La salida De la gente Del pueblo de Israel De la esclavitud De Egipto Para ir a buscar La tierra prometida Ahí debían Presentar un cordero Comer pan sin levadura Y Ese era El ritual Que ellos tenían Que cumplir Pero nosotros Conocemos Que el cumplimiento De esa fiesta Es Jesucristo Y dice el apóstol Pablo En Corintios Que nuestra Pascua Es Cristo Entonces Cada fiesta Ellos La hacían Con una simbología Propia Pero todo eso Tenía un cumplimiento Pleno Porque las cosas Del antiguo testamento Son sombras De lo que Dios Después nos iba A traer en plenitud Nosotros estamos Viviendo ahora Lo pleno No la sombra Me va siguiendo ¿No? Entonces Hoy no festejamos La Pascua Con un cordero Porque el cordero De Dios Ya fue sacrificado Para nosotros Y tenemos salvación Y vida eterna Ahora Cuando terminaba La Pascua Al día siguiente Del día de reposo De esa semana Había Otra Fiesta Que daba inicio Al tiempo De las semanas De expectativa A las semanas De las máximas cosechas El inicio De la cosecha Se hacía a través De lo que ellos llamaron O Dios le llamó Las fiestas De las primicias O la fiesta De los primeros frutos Esa fiesta Comenzaba Al día Siguiente Del Del Shabbat De La De la Pascua O sea Está pegadito A la Pascua Entonces Ese día Se considera El día De Los primeros frutos Ese día Ellos tenían Que traer Al templo Los primeros frutos De su cosecha La primer gavilla Es más No es que cosechaban Todo el campo Y juntaban la gavilla Y juntaban una Y le traían al Señor Sino que Antes de cosechar Cosechaban Una Un pedacito Juntaban su primer gavilla Paraban la cosecha Y se iban Al templo A presentar al Señor Antes de seguir cosechando ¿Se entiende o no? Entonces Esa era la fiesta De las primicias Que los preparaba Y los empoderaba Y les hacía tener El favor de Dios Para que su cosecha Que estaba comenzando ahí Sea fabulosa Y se cumpla la promesa Hasta el final del año Ahí se comenzaban a contar 50 días Son 7 semanas En la que ellos Esperaban el final De esa cosecha Para dar gracias a Dios El final de esa cosecha Daba lugar A otra fiesta Que es la fiesta De Pentecostés O la fiesta De los 50 días Pentecostés Significa como Quincuagésimo Como 50 Entonces Ellos Empezaban la cosecha Empezaban el periodo Con la fiesta De las primicias O de los primeros frutos Y ahí Arrancaba una cosecha Fabulosa Y terminaba En Pentecostés Que Bueno Tiene su significado Espiritual Tiene que ver Con En el caso de ellos Ellos recibieron La ley En Pentecostés Ellos Reconocen La fiesta De Pentecostés Al final de la cosecha Como El día En que La Torah O la ley Le fue entregada A Moisés En el monte Sinaí En el primer pacto Ahora Para nosotros Fentecostés Es Si Aquel día Les fue entregada Las instrucciones En las sombras En la sombra De lo que iba a venir En el símbolo Le fue entregada La ley Las instrucciones De vida A nosotros En la sustancia Real de las cosas Nosotros recibimos No las instrucciones Sino recibimos Al instructor Que es el Espíritu Santo Que vino a hacernos Vivir Lo que ellos No O que los humanos No podemos vivir Si no es por el poder Del Espíritu Santo Así que En resumen Queda así La fiesta De la Pascua Donde El Cordero Era sacrificado Para nosotros El día en que Cristo fue Sacrificado Y fue nuestra Pascua Ahora El primer día Siguiente al Shabbat De esa semana Es el día De traer los primeros frutos Porque Cristo Fue la primicia Ese fue lo que Se llama en el cristianismo El domingo de resurrección Ese día Cristo resucitó Y la Biblia dice Que Él fue primicia De entre los muertos Que resucitan Para ir al Señor Él fue la primicia Por eso En la representación De traer primicias Al templo Era una representación De que Cristo Iba a ir al altar Y ser presentado Como el primero Que resucita De todos los que Después íbamos a creer En el Señor ¿Me va siguiendo? Y ahí venían Las siete semanas Esperando la fiesta De Pentecostés Donde para nosotros Vino el instructor Que fue el Espíritu Santo Entonces Esa fiesta Ahora les voy a hablar Un poquito más De la fiesta De la De las primicias Es lo que Hoy lo vamos a activar En un poder Sobrenatural Como ellos Hacían la fiesta De las primicias Y traían Las primicias A Dios Hoy nosotros Nos vamos a presentar Delante del Señor No con las manos vacías Sino con una primicia En nuestro corazón Yo creo Que el mes de enero Va a ser el mes De las primicias Donde usted Va a tomar decisiones Darles las primicias De sus planes De sus proyectos La primicia De sus De sus conquistas La primicia De su tiempo Para Dios Decirle Señor Yo quiero poner En el altar Lo mejor Que tengo Para darte Porque sé Que este año Voy a tener Una cosecha Fabulosa Declaro Y activo Esa cosecha Sobre cada uno En el nombre De Jesucristo De Nazaret Aleluya Así que La fiesta De las primicias La llamaban También La fiesta De la primer Gavilla Levítico 23 Se enseña De esta forma Dice El Señor Le dijo a Moisés Dile a los israelitas Que cuando entren A la tierra Que les voy a entregar La tierra prometida Y hayan cosechado Sus granos Entonces deben Traer el primer Manojo De su cosecha Al sacerdote El sacerdote Lo presentará El día Después Del día De descanso Haciendo El movimiento De presentación Ante el Señor De la ofrenda Para que le sea Aceptado En la Reina Valeria Dice ofrenda Mesida Ellos no es que vinieron Le dijeron Señor Acá está Agarrá Lo que le estamos Ofreciendo Sino que El sacerdote Tomaba esa gavilla Y la presentaba Delante del Señor Y la tenía Sostenida En un movimiento De Así Como si Como si Le estuviera Amacando Para que sea Aceptada Delante De Dios El día Que presenten El Manojo Ustedes Ofrendarán Un cordero De un año De edad Que no tenga Ningún Defecto Y como Un sacrificio Que debe Quemarse Completamente Al Señor Así que Los participantes Tomaban esa cosecha Que le traían Delante del sacerdote Y El sacerdote Tomaba Lo mesía Delante del Señor Se hacía eso Al día siguiente Del sábado Que coincide Con el domingo De resurrección Y todo lo que Se presentaba Como primicia Era considerado Santificado Y traía Santificación Porque generaba Un pacto Con Dios Una santificación A lo que Él hacía Sabe que En Dios Todo lo Primero Es Santificado Y es Considerado Especial Por eso El primogénito De las bestias Y el primogénito De los hombres Eran Considerados Santificados Y tenían Una doble porción Oro para que Usted reciba La doble porción También Las primicias De los frutos También El israelita Iba y elegía Lo mejor La mejor parte De su territorio Y ahí cosechaba La primer gavilla Para presentarla Al Señor Y era presentada En actitud De alabanza Y de acción De gracia Como dice Deuteronomio 26 Y empieza Y empieza a darle Instrucciones Que me gustaría Que nosotros Tomemos La parte espiritual De esas instrucciones ¿Por qué? Pero yo quiero Hacer una aclaración Acá Las fiestas judías Era para los judíos No para nosotros Pero nosotros Somos herederos De Abraham Por la fe Y entonces Todas esas fiestas Que ellos Celebraron Algunas Y siguen Celebrando Otras Son enseñanzas Para que nosotros Lo vivamos En la sustancia De la vida espiritual De los hijos De Dios Que tuvimos Un encuentro Con Dios Y nacimos De nuevo Entonces Aprendemos De las fiestas Pero no cumplimos Las fiestas Como hacen Los judíos Si no En vez De creer En Cristo Deberíamos Matar Un cordero Sabe Que por ahí Algunos Que dicen No Si vamos A hacer La fiesta Judía Entonces Vamos A hacerla Bien No trabajemos El sábado Hagamos Esto Número Uno No somos Judíos Así que Si alguien Quiere Hacer La fiesta Esa Tiene Que Ser Un Prosélito Sumarse A los judíos Si es Hombre Tiene Que ser Circuncidado Y Haga Toda La fiesta Que quiera Desliga De Cristo Dice La palabra Cuando alguien Entra De esa Manera Entonces Las fiestas Judías Como fiestas Judías Como lo Hacían Ellos Es para Aquel Que todavía No recibe Al Mesías Los hijos De Dios Creemos En Dios Y aprendemos La sustancia Y por eso Las aplicamos En nuestra Vida ¿Me sigue o no? Entonces Para Dios Era importante Que celebren La fiesta De Pentecostés Pero para Dios Es más importante Que usted y yo Recibamos Al Espíritu Santo Y tengamos El poder Sobrenatural En nosotros Así que Le digo Porque por ahí En distintos lugares Del mundo Hay gente que dice Hay que volver Al judaísmo Vuelva a ser Si quiere Pero se desliga De Cristo Yo no quiero Ni del Espíritu Santo Yo no quiero Despegarme Ni de Dios Ni del Espíritu Santo Ni de nada Quiero estar Abrazado con Él Siempre Y quiero que Él El instructor Me enseñe Para que era En esa fiesta ¿Me sigue o no? Bien Entonces Como le estaba Explicando Esta fiesta Tiene una enseñanza Espiritual Para nosotros De cómo Activar La vida espiritual Activar la cosecha espiritual Entonces dice Tiene que ser entregada Delante del altar Una primicia Para activar eso La primicia O el venir a Dios Con una ofrenda Activa Esa promesa de Dios De la cosecha fabulosa En la antigüedad En la antigüedad Traían cebada Trigo Aceitunas Para presentar a Dios Que era lo que Estaban cosechando En algunos lugares Siguen usando Eso de llevar Cosas y comidas Y que se yo En algunas iglesias Y no está mal Pero no era exactamente Eso lo que Dios Hoy quiere Si traemos Al Señor Primicias Físicas Vamos a estar Bendiciendo nuestra Alacena Y eso está bien Y Dios Los va a bendecir Los va a dar una cosecha Fabulosa En lo mismo Que te estés trayendo Y si trajiste Las primicias De tu trabajo Dios va a bendecir Tu trabajo Si trajiste Primicias De tu negocio Dios va a bendecir Tu negocio Pero esto va más allá Señor yo te traigo La primicia De mis prioridades La primicia De mi corazón Yo hago un pacto De que para mí Servirte en este 2023 No va a ser algo secundario Va a ser algo principal Señor yo te doy Las primicias De mi tiempo Yo hoy El principio De este año Yo hago un pacto La primera parte De mi día No va a ser Para leer el diario Señor Mi primer rato Va a ser contigo Y hago un pacto De entregarle La primicia De mi tiempo Al principio del año Y usted va a cosechar Bendiciones Milagros Presencia de Dios Y va a cosechar Un año lleno Del favor de Dios ¿Me vas lleno? Entonces Ahí está Bueno Entonces ¿Qué aprendemos De esta fiesta? Primero Primero Que había que traer Una ofrenda No nos podemos presentar Con las manos vacías Señor no tengo un peso No estoy hablando De plata Puede ser dinero Pueden ser cosas Puede ser mercadería Para ayudar a alguien Puede ser Lo que usted quiera Pero también Usted tiene que venir Delante de él Con una ofrenda Que tenga que ver Con su vida Para cosechar vida En abundancia ¿Me vas siguiendo? Ahora Eso no es solo Traigo algo Sino que Esa fiesta Y esa acción Estaba apoyada En un sacrificio Versículo 12 De Levítico 23 Dice El día que presenten El manojo O sea Acá está el manojo No alcanza Algo más Tenés que traer Ustedes Ofrendarán Un cordero De un año De edad Que no tenga Ningún defecto Como un sacrificio Que debe quemarse En el altar Es porque La fiesta De las primicias Y la cosecha Fabulosa Se apoya En el sacrificio De Jesucristo Usted no puede Venir desconectado Y decir Es como un acto Mágico Yo traje Unas cosas acá O traje Mi primer sueldo O traje No sé qué Delante del Señor Y ahora Abra cadabra Empiezo a recibir La base Por la que nosotros Recibimos la bendición Está en la cruz Del Calvario Entonces Le enseñaba A los israelitas No alcanza Solo con que traigan La primer gavilla Traigan un cordero No me traigan Ustedes aquí Un cordero Porque nosotros Ya tenemos El cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Pero entender El espíritu De la fiesta De las primicias Significa Que entendemos Que todo lo que va A venir No es por el paquete Que traje O el sobre que di O por la promesa Que le hice a Dios Sino que va a suceder Por la obra De Jesucristo En la cruz Y porque el cordero Ya fue sacrificado Y todo lo que recibimos Viene por el A través de el Y viene desde el Para nosotros Si Entonces Hoy decimos Señor Señor yo sé Que todo lo que venga Este año No será porque Yo lleve Un sobre a la iglesia Yo lleve esto No, 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 no Va a pasar Porque lo active Por causa de eso Que lleve Pero lo que desató Es Jesucristo La obra en la cruz Su victoria sobre el diablo El perdón Que recibimos Y porque el dijo No temáisme nada pequeña A mi padre le dio placer Entregarles el reino Amén Así que sepa Que eso ya es suyo Porque Dios lo decidió Otra enseñanza Dice Sigue diciendo En este pasaje También deberán Hacer una Ofrenda De cereal De cuatro kilos De harina De la más alta calidad Mezclada con aceite Como ofrenda Que se quema Al Señor Y luego Deberían traer Un litro de vino Como ofrenda líquida Que se colocaba Encima del altar Saben Cuando ponían El cordero En el sacrificio Ellos Lo querían hacer Más sublime O lo querían hacer Más grato Al sacrificio Ellos deberían Traer O podían traer Una ofrenda De libación Una ofrenda De libación Que iba Sobre El sacrificio La ofrenda De libación Tiene que ver Con la rendición Personal Escuche Dice Tienen que traer Harina De la más alta calidad Cuando la Biblia Habla de la cosecha Del trigo Habla de almas Vio que dice Que sembró cizaña Cuando estaba el trigo Está hablando De personas Para el Señor Ahora Eso es trigo Dice que En el altar Hay que presentar Harina De la más alta calidad ¿De dónde Se hace la harina? Del trigo Que hay que molerlo Es trigo molido Para llegar a hacer harina ¿Sí o no? ¿Sabe qué es eso? Al altar Donde yo traje La gavilla Al altar Donde yo traje Donde yo traje El cordero O sea El reconocimiento De Cristo También traigo Trigo molido Traigo harina Eso es sacrificio Personal Es mi sacrificio Personal Ante Dios Para morirme Al pecado Y es mi sacrificio De esfuerzo En lo que estoy haciendo No es que porque yo Ponga La confianza En Cristo Ponga mi cordero Ahí Y haya traído La primicia Bueno Me siento Y que Dios haga Sino que Eso debía ser Regado Con una ofrenda De libación En una palabra La fiesta De las primicias Funciona mejor Con cristianos Consagrados Y rendidos Que se Rinden su vida Para el entregar Harina Es Señor Mi vida Al agua harina Adelante De tu presencia Señor Porque Quiero poner En el altar Lo mejor De mi Y después De la harina También se Colocaba Un litro De vino Como ofrenda Líquida Eso significa Señor Que el gozo Lo estoy poniendo En el altar Más de una vez Por sacrificarme Por amor a otros Sacrificarme Para ayudar a alguien Sacrificarme Para obedecer A Dios Voy a tener Que sacrificar Y romper Ciertos Gustos O ganas O cosas Pero estoy Dispuesto A sufrir Estoy dispuesto A no disfrutar Algunas cosas Estoy dispuesto A lo que sea Porque me estoy Rindiendo Completamente O sea que En esta fiesta Venía La primer gavilla De la cosecha También venía La fe en Jesucristo Y saber que por él Viene todo Y tercero Una consagración Yo mismo Me presento En el altar Yo mismo Me subo al altar Ahí se puso Más serio Teníamos varios Aplausos Cuando terminaba Pero no Un aplauso Quiero que escuchen Cada vez que terminaba Un punto Y le avisaba A los que venían Un aplauso Ahora dije Ahora usted también Se tiene que subir Al altar Pero sabe que Eso es lo que le va A prender fuego A este año 2023 El que quiera Guardar su vida La perderá Pero aquel Que pierda su vida Por causa de mí Este la hallará Y este va a vivir La plenitud Que los demás No pueden vivir Aleluya La primicia Que se traía Al Señor No se podía Demorar Bueno la traigo En mayo Bueno la traigo En septiembre Dice el Levítico 23 14 No podrán Comer pan Ni granos Tostados O tiernos Hasta que haya Presentado Esta ofrenda No importa Donde vivan Deberán cumplir Siempre con este Mandato O sea No hagan una vida Normal Como que está Todo bien Hasta que no hayan Entregado eso Si ustedes quieren Que ese periodo Se haga La fiesta De las primicias No era En enero Era en abril Fin de abril Aproximadamente Que es cuando Celebramos la fiesta De pascua Y después La resurrección De Cristo Donde viene La fiesta De las primicias Pero Dios bendice El inicio De la cosecha O bendice Periodos Por eso Leímos Que Dios Bendice El surco De nuestra Tierra Para darnos Este año Una cosecha Fabulosa Por eso Nosotros Celebramos La fiesta De las primicias Al inicio Del año Porque Dios Ya preparó La cosecha De este año Y vamos A bendecir La cosecha De este año ¿Me sigue o no? Aleluya Así que Como primicia Tiene que ver Con 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 La salvación Porque la gavilla Es representación De una persona O de varias personas Dice en Génesis 35 El que está tomando nota Entonces Una de las primicias Que tenemos que conseguir Este enero Es presentarle La salvación De alguien Yo le animo A que usted diga Señor Este enero Yo me voy a esforzar Para presentarte Un Por lo menos Un alma nueva La gavilla De este año Es posible Que si usted En enero Se esfuerza Por traer salvación Y llevarle el mensaje A alguien Y que esas personas Acepten a Cristo Y usted se la presente Al Señor Como primicia Es posible Que desate Una cosecha Tremenda De salvación De almas Alrededor suyos Seres queridos Familiares Amigos Que este año Van a entrar Al camino del Señor Porque usted llevó Una primicia De almas Al cielo Así que Acuérdese Que cuando hagamos pacto Diga Señor La primicia Yo la quiero Yo voy a Te pido que me des La oportunidad De predicarle a alguien La voy a buscar Le voy a hablar Aunque sea A ese que viene A retarme por algo Yo lo voy a desafiar Le voy a dar La palabra de Dios Quiero un alma Y te la voy a presentar Para ti Y me vas a dar Una cosecha Fabulosa De familiares De seres queridos De amigos De personas Que van a caminar Contigo Acuérdese Que la primicia Universal Fue Jesucristo Fue Jesucristo Él tiene la preeminencia En todo Jesús fue el primogénito De María Él estaba doblemente Bendecido Jesús es el Primer heredero De Dios Dice que somos Herederos Y coherederos Con Cristo Él fue la primicia De los herederos Usted va a activar Su herencia También activando La primicia Jesucristo Dice en Colosenses 1.15 Es el primogénito De toda la creación Él es la primicia De todo lo que fue creado Jesús es el primogénito De entre los muertos Dice en Apocalipsis 1.5 Quiere decir que De los que fueron al cielo Bueno ya hablaba De la resurrección Él es primicia Jesús Es el En Romanos 8.29 Escuche Jesús es el primogénito De muchos hermanos Dice en Romanos 8 Él dice No se avergüenza De llamarnos hermanos ¿Cuántos van a entrar Al cielo? Pregunto ¿Quién va a entrar primero? ¿Sabe quién va a entrar primero? Algunos estaban levantando Y decían Yo quiero entrar primero Cuando digo No, no va a ser Que me caiga redondo Acá y entre al cielo Antes de aquello No, no, no ¿Quién va a entrar primero? Él Ya entró Por haberse humillado Fue exaltado Hasta lo sumo Y se sentó A la diestra del Padre Y le fue dado Un nombre Que es sobre todo Nombre Él fue la primicia Que subió Allá arriba Entonces Esta fiesta Es muy fuerte Porque representa Que Él es el número uno De todas las cosas Las cosas Fueron creadas Por Él Para Él Y en Él subsisten Y la fiesta De las primicias Dicen El número uno es Dios Por eso lo primero Lo traigo para Dios Lo primero de mi tiempo Es para Dios El primer fruto De mi negocio Es para Dios Es la primera decisión Que toma La primera alma Señor Todo lo entrego para vos Como una primicia Recordando Que el número uno De todo Es Dios En este día De las primicias Recordamos Que la primicia Es Él Que alguien diga Un amén Grande En 1 Corintios 15 Dice que Jesús Es la primicia De los resucitados Me encanta Jesús es el principio De la creación de Dios Dice Apocalipsis 3 14 Jesús es el número uno Colosenses 1 18 Él es el preeminente Él está por encima Y esa primicia Que fue Él Se levantó esperando Una gran cosecha universal Usted y yo Somos parte De esa cosecha Y lo que usted y yo Vamos a vivir Y recibir este año Será parte De esa cosecha También Aleluya ¿Cuál es el objetivo De la fiesta De las primicias? Era estar preparados Y dejar todo en orden Para recibir Una gran cosecha Ser empoderados Sobrenaturalmente Para una gran cosecha Pero la razón inicial Era honrar a Dios Con lo primero Y lo mejor Con acción de gracias Dicen Deuteronomio 26 1 Tú inicias El año nuevo Con una cosecha Fabulosa Tus nubes Derraman abundancia Yo veo esas nubes Sobre usted En este momento Aleluya Ahora Entrando más profundamente Eso Ya está tomando Está tomando fuerza Entrando más profundamente Entrando más profundamente En lo espiritual Cristo fue la primicia De la resurrección ¿Saben? La fiesta de las primicias Es un tiempo De resucitar cosas Perdiste alguna esperanza Perdiste esperanza De restaurar algo En tu pareja En tu matrimonio Perdiste la esperanza De restaurar algo Que se empezó a morir O agonizar Quiero avisarte Que la fiesta De las primicias Está cargada De poder De resurrección Y si hay cosas Y si hay cosas Que se murieron Y se cayeron Quiero que la actives Ahora Porque te vas a llevar Una gran sorpresa De lo que Dios Está por hacer La Biblia dice Que hubo muchas resurrecciones Pero la primera De todas Fue Él Y usted va a ver Cosas resucitadas En este tiempo Y así como cuando usted Se encuentra con alguien Que pensaba Que estaba muerto ¿Qué le pasó a este? ¿De dónde apareció? Me pasó varias veces No sé qué tal Se murió Me dijeron Y algún día Voy andando por aquí Y me encuentro que viene Y digo Ay, ay, ay O me fui yo O vino este de nuevo Y le agarra una cosa fría Por acá Y el otro le saluda Como si nada ¿Saben? Así se va a sorprender A usted De cosas Que ya las consideraba muertas Y que van a decir Hola, aquí estoy Con la misma fuerza y ganas Que al principio Viene un tiempo De resurrección Aleluya Porque Él es la primicia Active la resurrección De sueños Planes, proyectos Cada área De nuestras vidas Que estaba Apagándose Tiene que resucitar Este mes de enero Este mes arranca ¿Lo cree o no? Aleluya Muy bien Podemos ir poniendo música Voy a ir cerrando Aleluya Si tengo música En toda la predica Es otro precio Al final es más barata Si me ponen solo En los finales Aleluya Estamos al principio De enero Del año De tu cosecha Fabulosa ¿Qué traemos Para Él? Traemos la cosecha La primicia La primicia De nuestras cosechas Materiales Del negocio Por una cosecha Fabulosa Laboral Cosecha profesional La cosecha comercial Pero en cuanto A tu vida personal Que bueno Que le traigas A Dios Al principio De este año Ofrecerle tu vida En consagración Porque vas a cosechar Vida abundante Y vas a cosechar Una vida larga Por entregarle Tu vida A Él Ofrezcamos Nuestro tiempo A Dios En primicia Digámosle Señor Vas a ser Mi prioridad Te voy a ofrecer Mi tiempo Para buscar Primeramente El reino De Dios Y su justicia Te voy a ofrecer Mi tiempo Para servirte Te voy a ofrecer Mi tiempo Para ayudar A otros Y cosechar Durante el año El favor De Dios Ayudándome A mí ¿Qué año Vas a tener? Tremendo año Vas a tener Me sonríe El alma De solo pensar El año Que vas a tener Le digo A los conectados También Si te atreves A venir Delante de Él A rendirle Tu vida En libación Con esa harina Y decirle Señor Hasta mi gozo Lo derramo Delante tuyo Señor Las ofrendas De libación Era algo Que no se podía Recuperar Yo ponía un cabrito Lo sacaba Si quería Pero cuando rociaba Aceite Cuando rociaba En el altar La harina Cuando rociaba No puedo Juntar todo De nuevo Te entrego Te entrego Señor Te consagro Mi vida Te doy Señor Las primicias De De mis ofrendas Del año De mis pactos Del año Porque Dios Va a tener Una cosecha Grande General Y también Financiera Dios tiene Preparada Una cosecha Fabulosa En 2023 Estamos Estamos Iniciando Un año Del cual No nos vamos A olvidar Por la abundancia De todas Las cosas Espirituales Poderosas Físicas Naturales Salud Sanidades Restauraciones Y económicas También Materiales Yo le animo A comenzar Nuestro año Con el espíritu De la fiesta De las primicias Señor Aquí estoy Listo Lo primero Y lo mejor Quiero que sea Tuyo Este domingo Hay personas Que ni piensan Venir al culto Pero usted Le está entregando Primicias a Dios Por haber venido Y encima Al culto De la mañana Aleluya Señor Quiero que se cumpla Esta promesa Que por última vez La declaro Ahora delante De ellos En esta predica Tú inicias El año nuevo Con una cosecha Fabulosa Tus nubes Derraman Abundancia Toma este mes De enero Como un mes De primicias La primicia De la salvación La primicia De tus oraciones La primicia De tus decisiones Por amor a Él La primicia De tu obediencia Te animo A hacer un pacto Con Dios Te animo A hacer un pacto Con Dios Te invito A que te pongas De pie No más que te la vas a ir Cierre sus ojos Un momentito Para enfocarse En lo que Dios Le hable al oído Mi alma Sembraste mucho La cosecha Es por la siembra Que hagas Pero también Por la siembra Que hiciste Tanto tiempo ¿Sabes? ¿Sabes? Siento como cuando Jesús encontró A Bartimeo El ciego Y en vez de ir Y sanarlo Directamente En vez de ir Y sanarlo Directamente Le pregunto ¿Qué quieres Que haga contigo? En este inicio De año El Señor Está ahí Te pido Que te tomes Seriamente 30 o 40 segundos Y le hagas La lista Más completa Que puedas De lo que Tenés deseo De cosechar Así que Cerra tus ojitos Y con tu boca Decirle Señor Yo quiero Esto Y te pido Esto Y quiero cosechar Tal cosa En algunas Que de vidas Dios te va a decir Yo te demando Que siembres Señor Yo quiero cosechar La salvación De mis hijos Y Dios te va a decir Bueno quiero que siembres Tiempo con ellos Entonces Dios te va a hablar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Decirle Que cosas Quieres cosechar En lo familiar En lo personal En la economía En el negocio En el servicio En el llamado En el ministerio Con tu boca Una tras de otra No gastes mucho En decirle cinco veces Lo mismo Porque hay mucho Para pedir Estás decidiendo Cómo va a ser tu año Así que no lo apagues Estás decidiendo Cómo va a ser tu año No lo apagues Tu boca Estás soltando poder Ahora Tal vez trataste De cosechar Y la tierra Estuvo seca Y Dios te dice En este momento Dios te dice En este momento Ahora Escuche Yo voy a regar Los surcos Y voy a ablandar La tierra Con abundantes Lluvias Para que tu cosecha No tenga estorbos Si algo Lo intentaste Muchas veces Y se te murió La esperanza O se estaba Perdiendo La vida De ese sueño Dios te dice Ahora Desato el poder De la resurrección Conectate Prendete Levantalo Poder de la resurrección Aleluya Resucita la vida Espiritual De seres queridos Tuyos Que se apagaron Ahí está Levanta 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 La cosecha Ahora 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 Señor Dame la gracia Para predicarle A alguien Y ofrecerte Almas Nuevas Por lo menos Un alma nueva Señor Dale luz Dale vida A todo lo que hago A todo lo que haga Este año Quiero que huela A perfume de Cristo Todo lo que haga Este año Que brote Con la atmósfera De Cristo Que todo lo que Enfrente Hasta mis luchas Pueda verte A ti Delante Abriendo camino Y defendiéndome Señor En el nombre De Jesús Lo tomo Lo creo Lo recibo Ahora Aleluya Le dijo Le dijo Le dijo al Señor Todo Hoy Señor Hay cosas Que no necesito Prefiero la vida La salvación De mi esposo De mi hijo Y no pedirte La casa O el auto Vida Vida Déjese le delante De él Sus primicias Sus decisiones Sus decisiones Por amor Como será Este año Diferente En cuanto a tu Búsqueda de Dios Tu relación Con él Tu ayuda A los demás Tu corazón Para servir Señor Te voy a ofrecer Mis prioridades Señor Si todos estos años Puse al negocio En primer lugar Dios mío Ahora te pongo A vos En primer lugar Primicias 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se está soltando Algo especial Ahora Se está soltando Algo especial Ahora Reciba el río De Dios Todos los conectados Se activan Ahora 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 Señor El espíritu De la cosecha Extraordinaria El espíritu De la cosecha Fabulosa Es el espíritu Santo Activando esto En cada uno En el nombre De Jesucristo Señor Aquí estamos Delante del altar Aquí estamos Delante del altar Esto Señor Aquí estoy Delante tuyo Delante del altar Ofreciendo mi vida Mi corazón Mis ganas Mi negocio Todo lo que hay Señor Recibelo Dios mío En el nombre De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo ¿Usted va a tomar Sus Sus primicias? Sus primicias Que muchas familias Es el pacto Señor 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 me entregan Un sobre y no tengo Plata Anótelo y póngalo Vamos a orar Por ese pacto Señor Yo declaro tu palabra En el nombre De Jesucristo Yo quiero que usted Yo quiero que usted Escuche por favor Lo que Dios dice Ahora Ahora La gente De todo el mundo Del norte Al sur Y del oriente Al occidente Se maravilla Con tus obras ¿Cuáles son? Señor Tu cuidas la tierra Y la riegas Por eso vas a tener La cosecha Que vas a tener Aunque hayas tenido Buenas cosechas Te aviso Que esta que vas a tener Este año No se parece En nada A lo que viste No se parece En nada A lo que viste En cosecha espiritual Tenemos la promesa De que vamos a ver Miles de almas Que en un año Vamos a ver Más gente cosechada Que en lo que hemos cosechado En toda la historia De la iglesia El Señor me muestra Que en las finanzas Dios está por soltar Una cosecha Que nunca hemos visto Que nunca hemos visto Estoy hablando De multiplicaciones Extraordinarias En la economía El Señor me mostró El nacimiento De nuevos millonarios Porque les abre Dios La puerta Porque Dios está Por hacer muchas cosas Va a hacer Una transferencia Extraordinaria De recursos Porque Dios está Por hacer muchas cosas Con su iglesia Y va a levantar Columnas financieras En la iglesia Que van a recibir Realmente Mucho más De lo que se hayan Imaginado nunca Dios me mostró Dios me mostró Dios me mostró Un salto En las finanzas De la iglesia Del Señor Aquí en el Chaco Me mostró De esta congregación Pero sé que Dios Va a hacer eso Con muchas iglesias Con muchos lugares Viene un despertar No una mejora Estoy hablando De una transformación Que te deja Sorprendido Viene con fuerzas Escuche La gente de todo el mundo Se maravilla Con tus obras Tú cuidas La tierra Y la riegas Llevas agua A los ríos Y mares Y haces crecer Los trigales Así preparas Escuche Escuche Como Dios Preparó El 2023 Así preparas Las tierras De cultivo Empapas Los surcos Nivelas Los terrones Reblandeces La tierra Con lluvias Abundantes Y bendices Lo que esa tierra Produce En el nombre De Jesús No solo Será fruto Abundante Sino que será Fruto bendito No solo Será fruto Abundante Sino que será Fruto bendito En el nombre De Jesucristo De Nazaret Ahora Levantamos Nuestras manos Al cielo Y presentamos Al Señor Nuestras primicias Algunos querrán Traer la primicia Al altar La vamos a ir abriendo Para los que quieran Traer su primicia Y presentarlo Pero no traigas Solo un sobre Con dinero Trae primicias De tu corazón Primicias de tu vida Acordate La preeminencia De Cristo Y decir Señor No te estoy pidiendo Cosas Porque yo Quiera Las quiera Para mí Porque soy El número Uno Señor Me vas a dar Porque vos Sos el primero En todas las cosas Y venga Al Señor Rindiéndole Consagración De su vida Tome decisiones Tome decisiones Tome decisiones Hay algo Hay algo muy fuerte Que está sucediendo Ahora Lo puedo ver Hay personas Que Dios Los está guiando A activar La cosecha Fabulosa Del 2023 En almas En economía En negocios nuevos En gozo En paz En presencia En toda la abundancia Estás poniendo harina Y Dios Te dará vida abundante Estás entregando Tu vino Y tu gozo Y Dios Te dará una cosecha Extraordinaria Señor Declaramos 2023 Un año Bendecido Como nunca antes Lo mismo Para los que están Conectados Haga un pacto Con Dios Con su vida Y lleve Las primicias Al templo Yo no sé Donde usted Se congrega Pero lleve Primicias De su vida A ese lugar Cantamos Al Señor Sé que Este año Se rompen Paradigmas Antiguos Y viene Lo nuevo En el nombre De Jesús Ahora activo Ahora activo Señor En el nombre De Jesús Como autoridad De esta casa Yo te presento Estas ofrendas Yo te presento La consagración Del corazón Yo te presento Las respuestas Al servicio Yo te presento Cada una de estas cosas En tu presencia Señor Cuidadosamente Primorosamente Sabiendo que tu palabra Se cumple Deshago Toda obra Del diablo Todo plan Del diablo En el nombre De Jesucristo Y levanto Alrededor Ahora Levanto Alrededor Ahora Un cerco De fuego Protegiendo Protegiendo Cancelando Toda obra De las tinieblas En el nombre De Jesús Juntos Llevamos el ritmo Un momento Atento Atento Juntos Declaramos Listo Solo ritmo Ahora Solo música Yo declaro Violento Yo declaro Yo declaro Que este año Será un año favorecido Viviré bajo el favor de Dios Bajo la protección de Dios Y mis cosechas En todas las áreas No tendrán estorbos Tomo la palabra Y recibo Que voy a vivir La cosecha Más grande Que jamás en mi vida Yo haya visto En el nombre de Jesús de Nazaret 2023 Mi año De cosecha Fabulosa Lo declaro En el nombre de Jesús Amén 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 Todo este 2023 Será bendito Y tomamos Enero Como el mes De las primicias Primicia de salvación Primicia de pacto Primicia de servicio Primicia de lo que Primicia de buenas decisiones ¡Wow! Cantamos Puedo entregarlos todos Puedo entregarlos todos Puedo entregarlos todos Así Señor Así Señor Puedo entregarlos todos Amén ¡Gracias!